Hola, hola, yo soy Alex. El día de hoy estamos en un supermercado porque quería mostrarles los precios en sí de los electrodomésticos, las neveras, todo eso. Así que vamos a eso. Y bueno, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones allá abajo. No lo puedes olvidar para que YouTube te diga cada vez que yo suba un nuevo video. Ok, vamos a empezar primero con lo que son las neveras. Aquí pueden ver toda la variedad de neveras, llega hasta allá más o menos. Todo esto, vamos a ver la más barata que hay. Vamos a ver. Bueno, de todas las neveras que ya vi aquí más o menos los precios, la más barata es esta. Es esta que cuesta 99 o 100 euros y es así chiquitica. Es así bien pequeña, pero bueno. Esta es la más barata. Es marca Hisense. Aquí hay otras neveras, también bien baratas. Esta por 189, 169 aquí. Y ya si estás buscando un poco más grande la nevera, aquí hay en 299, 269, 259. Y miren, trae congelador y trae neveras. Así que este está chévere, este está chévere. Y miren este ofertón que hay aquí. Aquí hay una oferta. Y estas son básicamente las más baratas. Yo la verdad me enamoré de esta nevera que está bella, está bella. Vean esta belleza. Vean esto. Está demasiado fino. Y es así bien grandota. Está demasiado fino. Y miren acá. Trae para congelar. Tiene su congelador. Está súper chévere. Lo que no está tan chévere es el precio que es 1025 euros. Igual no lo veo tan caro, pero sí está carita. Y de todas, la más cara es esta que es marca Samsung y cuesta 1479. Vamos a ver si lo vale. Ok. Aquí tiene la nevera. Así. Tiene para los huevos, la broma. Normalita. No le veo la gran broma. Y aquí tiene el congelador. Bien normal, la verdad. No le veo algo del otro mundo. Me gustó más aquella. Aquella sí lo vale. Bueno, está esta que está en súper precio. Que sería unos 499. Es esta marca. Y, o sea, el tamaño es enorme. Y trae acá su congelador. O sea, comparen tamaño. Miren esta broma. No le llego ni que nada. A ver, comentenme allá abajo qué nevera les gustó más. Sí, esta que es el amor de mi vida. Esta. O, o, esta que es la más costosa que hay. Es esta. Y hasta aquí. Que es esto. Comentenme allá abajito cuál les gustó más. Ok, ahora vamos a estar yendo a la parte del microondas. Porque yo no sé ustedes, pero para mí me parece algo que es indispensable en una casa, en una cocina, el microondas. Eso salva la patria siempre. Y, bueno, el microondas más barato que conseguí es este por 55 euros. Y miren, está bien bonito. No está tan grande adentro, pero está chévere. Y miren, aquí tiene todo esto. Está chévere. Y ahora nos vamos al más caro, que es este por 189. Y, o sea, miren, esto. Es así por dentro. Y tiene todas estas configuraciones. Miren todo lo manchado que está, de tanto que lo tocan. Y sí, es marca TK o ITK, no sé. Y sí, 189 por este microondas. Y, bueno, buscando un punto medio, sería este por 88,90 euros. Y es así. A ver. Es así, es bien espaciosito por dentro. Y tiene aquí lo del temporizador y las configuraciones. Está bien, está chévere. Ahora vamos a ir a las licuadoras, que es otra cosa que no puede faltar en una casa. Ok, ya aquí llegamos a las licuadoras. Como pueden ver, ahí está, batidoras. Licuadoras. Aquí las tenemos. La más barata que hay es esta, que está aquí. Que cuesta 24,90. Y es esta así, como un vasito. Está chévere, está portátil. Está chévere. Ahora vamos a ir a la más cara. Ok, esta tiene un precio de 139. Es marca Philips. Y es esta, que está aquí. Es esta. Que tiene aquí, no sé cuántas velocidades. Los minutos. Tiene las opciones para ser granizado y cosas así. Chévere. Vamos a buscar un punto medio, que sería esta. Que es marca Taurus. O sea, una buena marca. Tiene 5 velocidades. Cuesta 62,90. Esta, está chévere. Ahora a las cafeteras. Porque yo, yo, por ejemplo, yo no puedo vivir sin cafés, sin un cafecito en la mañana. Así que vamos a ver las cafeteras. Aquí ya estamos en las cafeteras, así normales de filtro. Podemos ver que la más barata de todas es esta, 15 euros. Marca, a ver, ¿qué marca? Mandine. O Mandin, no sé. Y es esta, así chiquitita. O sea, mi mano es casi del tamaño de esto. O sea, es bien chiquita. Pero, para el precio, está bien. Me parece bien. Ok. La más cara es esta, por 44,90. Marca Russell Hobbs. Y es esta que está aquí. Que parece de cafetería, la verdad. Y aquí tenemos un punto medio que sería 22,90. Marca Mandin. O Mandine, no sé. Y personalmente, me parece muy bonita. De verdad, el color está muy bonito. No sé, me parece chévere. Está muy bien. Y tampoco puede faltar en una casa, aunque sea aquí en Europa o en los países así que hay invierno. Son las estufas o los radiadores o las calefacciones. Así que, vamos a ver los precios. Ok. La más barata que conseguí y está en oferta, está en 14,90. Y es esta que está aquí. Es marca Klingo. No sé qué marca es, pero marca Klingo. Y la segunda más barata es esta. En 15,99. Que es esta de aquí. No sé, ustedes díganme cómo se pronuncia ese nombre. Ajá, bueno. Está esta que es la más cara. Que es 229 o 229. Y es esta que está aquí. Y está grandota. Está blanquita. Y es purificadora de aire y también es calefacción o estufa. Así que está chévere, pero de verdad me parece como que muy cara, ¿no? Bueno, aquí hay un punto medio como tal. Que es esta en 44,90. Que es marca Icos. Marca Icos o Icos. Que es esta negrita que está aquí. Bueno, la calefacción más barata que pueden conseguir es por 13,90. Marca Digilin o Digilin. Que es esta de aquí. 13,90. Bueno, me parece chiquitica. Me parece súper pequeña. Pero para sacar de una pura, creo que está bien. Ahora vamos con los televisores. Porque obviamente aquí no puede vivir sin un televisor. Un televisor es necesario. Es necesario. Este es el televisor más barato que hay. Y bueno, es Smart TV. Tiene 24 pulgadas. Y cuesta 98,90. Es esta. Ahora vamos a buscar el más caro. Bueno, bueno. Aquí tenemos el televisor más caro que hay. Y cuesta 2,299 euros. Y es este monstruo que tenemos aquí. Tiene unas 65 pulgadas más o menos. Y o sea, vean esta delgadez. Vean esto. Esto es increíble. Vean esto, o sea. Es demasiado delgado. O sea, miren mi dedo. Ni siquiera del lado el dedo. Es lo delgado de esto. Increíble, de verdad. Aquí tenemos un punto medio. Que sería unos 599 euros. Y a ver. Es 4K. Full 4K. Tiene unas 65 pulgadas. Más o menos. Y veanlo. No es tan fino como el otro. Vean. No es tan fino como el otro. Pero sí es bastante fino. Y vean. Se ve muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a buscar una plancha. Porque eso tampoco puede faltar en la casa. O sea, las planchas son necesarias. Bueno, aquí ya estamos llegando a la parte de las planchas. Bueno, estas son las más baratas que hay. Esta es la más barata que cuesta 9,99. Es marca Blue Sky. Y es así. Es esta. Y esta es la segunda más barata. Que es así como una plancha portátil. Marca Klingo. Y cuesta 12,99. Estas dos son las más baratas que hay. Mientras que la más cara. Es esta. Que está aquí. Que es marca. A ver. ¿Dónde dice la marca? La marca. Marca Solac. Y es esta. Cuesta 129 euros. Y es este monstruo. Miércoles. Pesa. Y es este monstruo que está aquí. Y bueno. Buscando así como que un precio medio. Están estas de acá. Está esta que cuesta 49,90. Que es esta. Esta. Está chévere. Aprobada. Y están estas otras. Que están por aquí. 36,90. 39,90. Y así más o menos. Estas son como las. Decir. Las gamas medias. Bueno. Otra cosa también que es muy, muy útil en una casa. Son las sanducheras. Así que vamos a verlas. Y la más barata que encontré es esta por 14,99. Y es marca Mandin o Mandine. No sé cómo se pronuncia. Y es esta que está aquí. Es así. Está chévere. Y bueno. La más costosa que hay es esta. Que es por 49,90. Marca Mandin o Mandine. Y es así. Es enorme. Es muy grande de verdad. Es así. Esta. Está chévere. La verdad. No me parece un precio tan descabellado. Tampoco tan barato. Pero. Ahí va. Y bueno. Un punto medio. Sería esta. Que está aquí. Que cuesta. 27,90. Aquí está. Es esta. Que está acá. Es así por dentro. Y tiene aquí. Todo así. De 1000 watts. Está chévere. Conchales. Se me había olvidado. Vamos a ver los hornos. Ok. En sí. Los hornos así pequeñitos. Así como que portátiles. Así de enchufe. Están estos. De aquí. Únicamente estos 5. Que tenemos acá. Y este. Es el más barato. Que está en 49,90. Marca Blue Sky. Y es así. Está normal. Está. Me parece un poquito pequeño. Pero para hacer un horno. Así como que. Portátil. Está chévere. Aquí tiene. Para la temperatura. Para si lo quieres. Arriba o abajo. Y un temporizador. Está. Chévere. Y el más caro. Es. Este que está aquí. Que cuesta. 98,90. Este horno. Así. Que si está. Muchísimo. Más. Espacioso. Es casi que. El doble de este. Es más o menos así. Y ahí. Te trae una bandeja. Aquí te trae. La temperatura. Si lo quieres. Arriba o abajo. Temperatura. Y el temporizador. Está chévere. Y bueno. También está. Estos. Que es. Marca Mandina. Que cuesta. 78,90. Este es. 79,90. La misma marca. Que este es. Estos dos son. Igual de espaciosos. Que este otro. Son. Casi que lo mismo. Y también. Está. Este de acá. Ahora. Vamos a ir. A las. Lavadoras. Porque eso tampoco. Eso es necesario. En una casa. Pues. O sea. Si no vas a vivir. Con la ropa cochina. Toda la vida. Y así. No se puede. No se puede. Ok. Aquí tenemos. La lavadora. Más barata. Que encontré. Que es esta. Marca. Indesit. O Indesite. En. 199 euros. Y es esta. Ahí. Y es esta. Que está aquí. Y aquí. Trae todas estas cosas. En chino. Bueno. No en chino. Sino que yo no las entiendo. Pero aquí está. Todos los controles. En sí. Ahora vamos a buscar. La más costosa. Que consigamos. Vamos a ver. Bueno. Aquí tenemos. La más costosa. Que encontré. Que es. En. 1299 euros. Esta lavadora. Y es esta. Que está aquí. Es marca LG. Y es. Esta que está acá. Acá. Esto. Aquí tienen los controles. La pantallita. Y todo lo demás. Y creo que. Es. Es. 12 kilos. Aguanta. Hasta 12 kilos. Según dice. Y. Acá abajo. Tiene también. Como que. Otra lavadora. Más pequeña. Que es. Esta que está acá. Que. Ah. No. Logro abrirla. Pero bueno. Es acá. Ah. Miren. Ya. La pude. Abrir aquí. Es así. Por dentro. Es como para prendas. Según esto. Dice que es perfecta. Para lavar. Prendas. Así. Más delicadas. Y bueno. Eso es todo. Por el video de hoy. Déjame. En los comentarios. A ver. Cuál comprarías. De todas esas cosas. Que. Comprarías tú. La barata. La medio. O la más costosa. Cuál comprarías tú. Y no puedes olvidar. Suscribirte. Allá abajito. Para hacer crecer. Esta familia. Muchísimo. 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 Más. Y bueno. Nos vemos la próxima. Bye.